Sana a mi, yo te amo hasta lo infinito, solido como un meteorito, lo que siento amas lo van a entender Sin duda, los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura, desconfían que sea humano mujer Yo te amé, te adoré, no te quiero ver, ni sufrí hasta el fin, no te quiero ver Presten mucha atención, porque a partir de este momento, formarán parte de todo nuestro espectáculo Mezclando, DJ Joan Vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad Producción es Richard Coa María, a mí no me va a doler Si me da vida, le hiciste un poco más Señor, yo soy culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Desde Paria One DJ Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una jereya Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado hoy te demando Por un dicho Románticamente Raúl A simple vista Resaltamos entre los demás Mezclando DJ Joan Llevo el cacique Igual que la maría de la vez Demacia Producciones Richard Coa Cúpido no te entiendo Alardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Quizás uno por cada siglo No sé felicidad Siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso De que seas mi compañera Venimos en la vida El que dirá la sociedad Desde el día que le dimos Primicia la relación Tu familia envidiosa Se opuso Y no se les dio Diosito Tú que miras Desde el cielo Nos respetan Tu creación Haceme una borradora Pa' borrarle la maldicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle Toda la envidia En mi Chile mexicano Bien picante Que de tos Da la lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor Respetan lo bonito Que es estar enamorado De un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es una mierda Comparándola al amor La gente compra muchas cosas Pero nunca un corazón Ahí Desde el día que le dimos Primicia la relación Tu familia envidiosa Se opuso Y no se les dio Ay Diosito Tú que miras Desde el cielo Nos respetan Tu creación Haceme una borradora Pa' borrarle la maldicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle Toda la envidia En mi Chile mexicano Bien picante Que de tos La lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor No respetan Lo bonito Que es estar enamorado Que un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es una mierda Comparándolo al amor La gente compra muchas cosas Pero nunca un corazón Píntame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcás Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella vive Vuelve la mirada Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Inhenos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Por la parentemente Ella es feliz Y se volan de frente De ti y de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Inhenos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Por la parentemente Ella es feliz Y se volan de frente De ti y de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor A simple vista Resaltamos entre los demás Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre A las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre Los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar Mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio Se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Mezclando Yo soy un badabundo Para su clase social Y en su familia Obvian bachatero Mezclando Para llegar Le necesito dinero Es un mito Que con solo amor Serás feliz Yo no tengo Enche de solo buenos sentimientos Y mi amor no tiene fondos Para llevarte a París Voy a hacer un asalto O a robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba o polvo De un gran diputado Y que me den un carro Porque la lotería Se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros Perdón de esa guitarra Baby Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas La narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño A tu vida Producciones Richard Coa De ese amor Que ayer fue el hombre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es con tal saliva Llevo dos años Pensando, estresando ¿Qué le hago? Ay, para volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intenté exigirle al alma Que te amara Amenazando al corazón Con un puñal Como un zombie Cuando tú me acariciabas Ni mi carne Has podido provocar Si pudiera volver al pasado No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Pobre de los niños Y no veo Y no veo Le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta quedamos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza de amarrar Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky Y un litro de rojo Hoy se hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes no quieren dolor De una supuesta reina Yo soy de este niño Y no me he atrevido a hablar Porque su mundo es fino Muy selecto Yo soy un vagabundo Para su clase social Y en su familia Odian bachateros Tengo un plan pa' llegar Le necesito dinero Es un mito Que con solo amor serás feliz Yo no tengo ni cheles Solo buenos sentimientos Y mi amor no tiene fondos Para llevarte a París Voy a hacer un asalto O a robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba polvo De un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería Porque la lotería Se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros No rompes a guitarra de mí ¿Con quién? ¿Con quién? El jefe En búsqueda de dinero Voy a hacer lo imposible Pa' dejar esta miseria indeseable Es muy palpable Porque esa es mi ficticia Narración Que una mujer se enamora De tan solo el corazón Voy a hacer un asalto O a robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba polvo De un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería Se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros Quiero ser millonario Siento en nuestra mora Y turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo Si mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no es que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar Es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo Que tu duermas con otro y otra tenga que besar Es normal si tú no estás conmigo Lo más posible no lo puedo aceptar Mezclando DJ Joan ¿Cómo tú vas a olvidar tu chico de las poesías? ¿Cómo tú vas a olvidar tu chico de las poesías? ¿Cómo tú vas a olvidar tu chico de las poesías? No existe un corazón de hirro Ni sentimiento ciego que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Y te repito no es normal Y tú eres mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que dónde es que estoy viendo No, 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 no es de gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar Tú es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final Tú es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar Tú es normal si tú no estás conmigo Lo más posible no lo puedo aceptar Bum and Jerry We are not normal Baby